Hola, te invitamos a ver el capítulo 10 de FEMETEMANÍA en Canal 6 Tidevisión. Hablaremos del nuevo centro integrado para la investigación, la innovación y la formación de la industria en Canarias, de todos los valiosos servicios que ofrece para usted. Además, veremos cursos de formación, reportajes de empresa, ofertas de trabajo y vídeos currículos. De todo eso y más, en FEMETEMANÍA. ¡Anímate a verlo!